¡Suscríbete al canal! 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 Te he jurado lealtad a Nerthul. Cumpliré tu mandato. Tus deseos son órdenes. Te he jurado lealtad a Nerthul. Te he jurado lealtad a Nerthul. A tus órdenes. Que ordenas. Cumpliré tu mandato. Solo deseo servir. Se necesita más oro. ¿Qué ordenas? A tus órdenes. Te he jurado lealtad a Nerthul. ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Qué ordenas? El final te aguarda. ¿Qué pasar? Están atacando nuestras fuerzas. Te he jurado lealtad a Nerthul. El frío eterno te aguarda. No puedo invocar a Nerthul. Cumpliré tu mandato. Cumpliré tu mandato. Tus deseos son órdenes. El inventario está lleno. Los delirán a Nerthul. Se necesita más oídos. A tus órdenes. Los condenados. Por el fío eternas. ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? Desinvestigarás a tus órdenes. ¿Qué queréis? ¿Qué pasa? Solo deseo servir. He jurado lealtad. Yo soy la oscuridad. Es bueno. He jurado lealtad. Sí. La invocación se ha cumplido también. Se me ha agotado la cuantos condenados están visto. Tiene que alimentar. Este muerto está rígido. No hay suficiente para mí. Y así será. Poderé jugo. Ya vos sos. No me ha agotado la patria. No me ha agotado la patria. No me ha agotado la patria. El final te aguantará. La invocación se ha completado. Te aplastaré. A tus órdenes. Tener que alimentar. Cumpliré tu mandato. Escalofriante. Tus deseos son órdenes. Los condenados están listos. ¿Qué ordenas? Me inclino ante tu voluntad. He jurado lealtad a Nerzul. Que así sea. Escalofriante. Escalofriante. Yo soy la oscuridad. Es el destino azul. Los condenados están listos. He jurado lealtad a Nerzul. Este muerto está muy vivo. Cumpliré tu mandato. ¿Qué ordenas? Mi destino está sellado. A tus órdenes. Mejora finalizada. He jurado lealtad a Nerzul. Que así sea. Te aplastaré. Te aplastaré. Se necesita más oro. Tu mandato. Mi venganza es tuya. A la muerte. Este muerto está muy vivo. Mi venganza es tuya. El frío eterno te aguarda. Se me ha agotado la paciencia. ¿Qué ordenas? El final te aguarda. Cumpliré tu mandato. ¿Qué ordenas? El final te aguardarás. Tus deseos son órdenes. El frío eterno te aguardarás. El frío eterno te aguardarás. Se ha cumplido. Reitero. He jurado lealtad a Nerzul. A tus órdenes. Se me ha agotado la paciencia. No hay paciencia. Mi prestir con suya. Reitero. A tus órdenes. ¿Qué ordenas? No hay prínologic存as. No puedes dar pharmac화� ideas más irnos allá. No estás Beta 29. Yo pienso elенного de dataset. Lo puedo invocar ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué ordenas? Escalofriante Cumpliré tu mandato A tus órdenes Te aplastaré Yo soy de la oscuridad Este muerto está muy vivo Que así sea El dormiente se ha despertado ¿Qué hora finalizarás? Es el destino Cumpliré tu mandato Solo deseo servir He jurado lealtad Llamarás Que empiece la matada A tus órdenes Se me ha agotado la paciencia Te ordenas Yo soy de la oscuridad El dormiente se ha despertado Mi ventana es tuya He jurado lealtad Llamarás El final te aguarda La investigación finaliza Tu desgracia Se ha completado Llamarás Los infieles han abierto una brecha en la base Reincluso ante tu voluntad Mi vida por Llamarás He jurado lealtad Llamarás Escalofriante Solo deseo servir A tus órdenes ¿Qué ordenas? Tengo que alimentar La invocación se ha completado He jurado lealtad a Merzul A tus órdenes Cumpliré tu mandato Llamarás Cumpliré tu mandato A tus órdenes ¿Qué ordenas? Es el destino Investigación finalizada Te jurado lealtad a Merzul Investigación finalizada Cumpliré tu mandato Te jurado lealtad a Merzul A tus órdenes Yo soy la oscuridad Te ordenas A tus órdenes Ya Cumpliré tu mandato Se me ha agotado la paciencia ¿Qué ordenas? Mi tendanza es tuya He jurado lealtad a Merzul Mejora finalizada He jurado lealtad a Merzul Que así sea Yo soy la oscuridad Cumpliré tu mandato ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Qué ordenas? Escalofriante A tus órdenes La invocación se ha completado Este muerto está muy vivo Están atacando nuestras fuerzas Escalofriante Se me ha agotado la paciencia Cumpliré tu mandato ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? Ya Espero A tus órdenes La invocación finalizada La invocación se ha completado La invocación se ha completado El frío No te aplaques No te pasa No te pasa No te pasa Se me ha agotado la paciencia No te pasa 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ordenas? A tus órdenes He jurado lealdad a Ner'zhul El durmín te se ha descartado ¿Qué ordenas? Tus deseos son órdenes ¡Espero! ¡Llamarás! ¡Llumiré tu mandato! ¡A tus sueños! ¡Sol la oscuridad! He jurado lealdad a Ner'zhul Se me ha agotado la paciencia Cuide tu mandato Por el rey en sangre Es el destino A tus órdenes He jurado lealdad a Ner'zhul He jurado lealdad a Ner'zhul Este muerto está muy vivo Exigimos más madera ¿Qué ordenas? Que así sea Tus deseos son órdenes Es el destino Este muerto está muy vivo Que se despedezcan Los deseos son órdenes Que así sea Se me ha agotado la paciencia Oye Es el destino Esto está Espere la jurado lealdad a Ner'zhul A los deseos son órdenes Oye Pazón De la brillación Mi naranja es pura ¡Llumiré tu mandato! ¡Llumiré tu mandato! En la ley Se me ha agotado la paciencia He jurado de andar a tus órdenes. Creo que esto lo que aseserá. Dígale. A tus órdenes. No hay suficiente sufriré tu mandato. Este muerto está muy vivido. He jurado de andar a tu. Están atacando nuestras fuerzas. Estad cala, como siento Leo. Te ordenas. El frío eterno te aguanta. Llamarás. Cumpliré tu mandato. A tus órdenes. ¡Qué es lo que asesoramos! El jurado de andar a tu. Te ordenas. Pide para tus órdenes. No esperas que os ocurriré tu mandato. Se me ha agotado la mañana. El no es enemigo. De los atacos se distan. Yo soy Naus hundano. Llámalas. Que lo tengas. Te he jurado de andar a Nersul. Espero. Y si has votado. Cumpliré tu mandato. El viaje. El jurado lealdad a Nerthul es el destino que se me ha derogado la paciencia. Te digo que lo que te das. Tus deseos son órdenes. Yo soy la oscuridad de la lealdad a Nerthul. Te espero a tus órdenes. Mi venganza es muy grande. La mina de oro está casi vacía. Se me ha agotado la paciencia de tus estados. Tú no estás abrido de espera. Te he jurado realidad. Tú no estás abrido de espera. Te has quemado. Elige. Cumpliré tu mandato. ¿Qué ordenas? El final te aguanta. El final te aguanta. ¡Cumpliré tu mandato! Escalofriante. Escalofriante. He jurado lealtad a Merzul. Exigimos más madera. He jurado lealtad a Merzul. Exigimos más madera. Este muerto está marido. Cumpliré tu mandato. ¡Qué ordejas! Tus deseos son órdenes. Dirige mi odio. A tus órdenes. He jurado lealtad a Merzul. ¡Qué ordejas! ¡Cumpliré tu mandato! A tus órdenes. ¡Cumpliré tu mandato! ¡Cumpliré tu mandato! He jurado lealtad a Merzul. ¡Nuestra mina de oro se ha derrumbado! ¡Qué ordenas! ¡Me inclino ante tu voluntad! ¡Cumpliré tu mandato! 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 ¡A tus órdenes! Mi arco está listo. ¿Qué ordenas? Solo deseo servir. ¿Qué ordenas? Cumpliré tu mandato. Este muerto está muy vivo. Mi venganza es tuya. He jurado lealtad a mi azul. Cumpliré tu mandato. A tus órdenes. Espero... ¿Qué ordenas? La invocación se ha completado. ¿Dónde se derramará mi sangre? Yo soy la oscuridad. La invocación se ha completado. He jurado lealtad a mi azul. He jurado lealtad al fin. A tus órdenes de acción finalizada. ¿Qué ordenas? ¿Qué pasar? Cumpliré tu mandato. Cumpliré tu mandato. Investigación finalizada. ¿Qué ordenas? Tener que usarla. A tus órdenes de acción finalizada. Mi descanso es tuya. He jurado lealtad a mi azul. Te aplastaré. No es mentira. No es mentira. Lo haré decir. ¿Qué pasa? No es mentira. 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 Como es mentira. No es mentira. Mira, la misma manera. Es mentira. No es mentira. Se me ha agotado la paciencia. He jurado lealtad a Nerthul, que ordenas a tus órdenes. Cumpliré tu mandato. He jurado lealtad a Nerthul, a tus órdenes. Escalofriante, que ordenas a los mejor a finalizar. He jurado lealtad a Nerthul, que ordenas a tus órdenes. ¿Qué os temas? ¿Qué pasa? Es tu destino. El frío eterno te aguarda. Los deseos diámonos. Se me ha agotado la paciencia. El frío eterno te aguarda. El frío eterno te aguarda. El frío eterno te aguarda. Se me ha agotado la paciencia. El frío eterno te aguarda la Nerthul. El frío eterno te aguarda. El frío eterno te aguarda. Guadían de enemy. Guadían de enemy tus órdenes. Es el destino escalofriante. Que deseos están oro. que así sea este muerto está muy vivo nuestra mina de oro se ha derrumbado mi vida por Nerthul mi destino es la señal cumpliré tu mandato es el destino que ordenas me acostaréis a tus órdenes he jurado lealtad a Nerthul que así sea solo deseo servir que cesen a mí cumpliré tu mandato me inclino ante tu voluntad he jurado lealtad a Nerthul este muerto está muy vivo tus deseos son órdenes por la de Dios los pies y los pies me ha agotado la paz y el sol llámaras me ordenas con cuidado lealtad a Nerthul mi cabeza es tuya me ha agotado la paz y el sol llámaras me ordenas yo soy la oscura cumpliré tu mandato no creo que venas a tu solo de mi sangre donde se derramará mi sangre he jurado lealtad a Nerthul te atlas cumpliré tu mandato es calo frío en nécessaire despegación igual uniko en 차� fell y para una un Grandma